Un estudio reciente de la Universidad de Berkeley y BBC Earth ha demostrado tras revisar 150 investigaciones científicas y entrevistar a 6.500 personas en 6 países que ver documentales de naturaleza ayuda a combatir la fatiga y el estrés y multiplica nuestras emociones positivas haciéndonos sentir mejor y más conectados con nuestro mundo The Real Happiness Project BBC La naturaleza nos hace felices BBC Earth En Cero, de Movistar Plus